Estimados amigos, para la nueva generación que no vivió el tren, aquí estamos en estos vestigios del antiguo tren que recorría el Pacífico Nicaragüense. Desde Corinto hasta Granada, en este caso la antigua estación del tren donde me encuentro, en la tornamesa, aquí retornaban las máquinas de vapor antes de 1912 y luego la de Diesel. Muchos de nosotros viajamos en este tren, bueno no me refiero a este vagón porque este solía ser de carga, pero está para exhibición y que la nueva generación increíblemente diga oye hubo un tren en Nicaragua. Y la verdad es que siempre decimos hay algún gobierno de turno que tenga algún proyecto para restaurarlo y la verdad es que sí. Alcaldes también, verdad, que han pasado de Managua, Masaya y Granada han tenido esto como proyecto. Actualmente se espera hacer un metro en Managua y un ferrocarril que una desde Managua, Masaya y Granada principalmente. Esperamos que este sueño se realice algún día y los que trabajaron en el tren no morirse antes que se ha restaurado el tren. Muchas gracias amigos, espero que ustedes hayan disfrutado de esta buena producción por parte mía. Espero que le den like a mi canal y sigan haciendo sus reportes y comentarios. Gracias.